Gracias por la calada. De nada, pichón. Gracias a ti también. Por la moto. Por la conversación. Me imagino que... Ya te vas, ¿no? Sí, ya me voy, pero como corresponde... Debo despedirme de la familia, ¿no? Sí, sí, claro. Pero después... ¿Qué vas? Tranquilo, pichón, me voy a ir. Soy un hombre de palabra. Suerte en tu gira latinoamericana. Gracias. La voy a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Fanny. Señorita Sofía, ¿qué se le ofrece? ¿Ya se fue? Ya se fue. Ah, la señora Malena ya se fue. Solo ella. Se fue con la mamá Rosa. ¿Y nadie más? No, solo ellas. El joven Alex está en la casa. ¿Qué te hace pensar que yo voy a cruzar la pista para saber si está ese tipo o no? Por favor, Fanny, a mí ese tipejo me va y me viene. No me interesa. Si se va mejor todavía, mejor. Mejor que se vaya. Pa, lo que hace el amor, ¿no? Hay una fiesta de año nuevo en el cucarachón. Tienes ganas de ir, no tengo ganas de ir. Ah, qué alivio. Pensé que te morías de ganas de ir. ¿Hacemos algo tranqui? Eso sí me provoca. ¿Y qué más te provoca? No, 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 no.